Fueron alcaldes distritales de la provincia de Guaral y de Canta quienes participaron de la mesa de trabajo realizada esta mañana denominada Encuentro Construcción de la Agenda del Gobierno Descentralizado, presidido por el Congresista de la República, Richard Acuña Núñez. Estamos organizando esta reunión básicamente para escuchar a sus autoridades, para hacer una agenda de gobierno centralizado de la mano por los responsables de la desesperación del país, son los alcaldes, son los regidores, son también las sociedades responsables de gobernar las distintas instancias al interior de esta obra que es el país. Quiero disculparme también por la tardanza que hoy, como todos sabrán, como deciste, en la misma libertad, hemos terminado ya la semana de representación generalmente por el tema del regreso de vuelos, hemos decorado a la vida, así que hago excesivas disculpas, espero que sean competidas y además de ello, comprometerme a que en esa reunión saquemos conclusiones y por tanto. Ya estuvimos nosotros con las autoridades de Abadán, estuvimos con las autoridades también de Huancho y en esas reuniones, después de las diferentes coordinaciones, ya hemos hecho actividades posteriores. Nosotros se trató de empezar un día y nunca más quedamos en la miseria de vivienda, miseria de trabajo, agricultura, que es ser un exo, ser esa misagra necesaria para que la misión y la misión de la religión pueda ser finalmente ejecutada. Básicamente creemos nosotros que la única manera de poder sacar adelante esas iniciativas, las cuales representan la necesidad de participación de la gran familia. La reunión de trabajo se cumplió en el local de Las Dalias. Asistieron también burgomaestres, gerentes municipales, representantes de la Policía Nacional, entre otros presentes. Cada uno de los alcaldes hacía uso de la palabra. Primero, estuvo en el Programa Nacional de Enseñamiento Urbano y evaluado, apto. Sin embargo, ahí salió una norma de que todos los proyectos tenían que pasar, los petrobrales tenían que pasar al Programa Nacional de Enseñamiento Urbano. Finalmente fue evaluado y está apto, evaluado apto. Sin embargo, el Estado te dice que hay que hacer las brechas con el conseñamiento y lo contrario te dice que no hay recurso. En eso está el proyecto que tenemos al 100%. También tenemos un proyecto de hace tres años, que tenemos una institución educativa que representaba a la Ministerio de Educación, a la Ministerio de Economía, sin embargo, el tema que nos responden es el presupuestario. Y eso, los proyectos que nos necesitamos, queramos que pongan sus beneficios. Y aparte de eso, con la respuesta de la Constitución, en cuanto a las fichas que se ha presentado, a la Universidad de Cultura, se ha presentado a... Lo que queremos es que no sea una reunión básica, sino que salga un producto y que pueda ser reproductivo a la gestión y básicamente productivo para cerrar brechas lo que tenemos camino al bicentenario como sábado, como nación y como país. En este sentido, la primera preocupación que debemos acreditar y que coordinamos con los alcaldes es que el sistema de introducción pública se ha dado un nuevo valor, que es el INTIER-TP. Sin embargo, las municipalidades rurales que no contamos con MOPIS no estamos dentro de la ley INTIER-TP. hacían conocer la problemática que tienen en sus respectivos distritos. En los nueve distritos nos vamos a dar tres de la parte intermedia y tres de la parte intermedia y tres de la parte intermedia y tres de la parte intermedia. Entonces, en esta situación, ha sido bastante afectada por estos problemas que hemos tenido. Mi comunidad, especialmente, San Juan y Norcoen es la más afectada que se ha presentado la semana pasada con la paredera a MEPIS. El presupuesto que se asignó por la agencia pues nos ha quedado bastante cuento para atender en un distrito a estas dos comunidades. Tenemos casi ya el Bancoi bastante afectado también con la calidad de la defensa. Son unas dos aproximadamente doscientos cuentos y también que se asignó por el proyecto aparte para tener lo que construye. Agradecer esta invitación a esta mesa de trabajo y a quien dame la bienvenida a esta capital de la agricultura conmemoral y sus diferentes distritos de esta provincia. Y os prometemos a seguir visitándonos de repente llegar incluso a la parte alta para poder ayudarnos en las gestiones que tenemos tumbadas en las diferentes distancias del Estado para que pueda ya tener esa realidad ya que la burocracia siempre está de una manera más de impidible en nuestros proyectos de esta nación. saludamos que el gobierno haya decidido trabajar de la manera como lo ha hecho para lo que es la limitación que manda el impidio de la forma de que ha transferido recursos directamente a la municipalidad del territorio. Las futuras reuniones entre el parlamentario y los burgomaestres continuarán la próxima semana en la oficina del legislador en la ciudad de Lima según se informó.